Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de XRP, y es que parece ser que un experto nos ha estado indicando que en los siguientes 5 años, 500 dólares en XRP van a ser una ganga, es decir, que el precio incluso podría llegar a pumpear e incluso muchísimo más. Como vemos, Eduardo Fariña, director ejecutivo de Alpha Lions Academy y directora de adopción social de XRP Gealcore, prevé un futuro en el que el público inversor considere que comprar XRP a 500 dólares literalmente sería una ganga, teniendo en cuenta que el proyecto podría subir muchísimo más. ¿Y cómo puede ser que 500 dólares pueda parecer una ganga y sea algo bastante barato? Pues es como si a día de hoy dijeseis de comprar Ethereum a 500 dólares o Bitcoin a 500, te vas a dar cuenta y vas a decir, madre mía, vaya descuento. Pues en este caso es lo que están llegando a opinar, y esto lógicamente a día de hoy es un precio bastante ilógico e irreal para todo lo que viene siendo XRP, teniendo en cuenta el supply que tiene el proyecto criptográfico y también la capitalización de mercado que estamos moviendo en el momento de ahora. Pero vamos a ver qué es lo que nos ha estado diciendo Eduardo Fariña y vamos a ver por qué cree que el precio podría llegar a pumpear mínimamente hasta los 500 dólares y hacia dónde podríamos llegar a dirigirnos en un largo futuro. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea Shiba Inu, Cardano, XRP, Luna y una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que si queréis entraros de la última hora de todo lo que pasa en el mercado criptográfico, este es vuestro canal. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos comentan, y es que Fariña expresó este sentimiento en una publicación reciente en Twitter destacando sus proyecciones a 5 años para el ecosistema de XRP, un ecosistema el cual ve que puede llegar a pumpear hasta los 500 dólares, cuanto a día de hoy tiene un precio que no llega ni siquiera a superar la zona de los 0.50. Para poder llegar hasta ese rango de precio, el precio de que tiene a día de hoy XRP, el que sería el precio actual, tendría que acabar pumpeando en gran medida y lógicamente deberíamos de pasar a estar en una zona muchísimo más elevada. Y es que además Fariña es optimista en cuanto a que el oro se habrá tokenizado en el XRP Letger para 2029. Con respecto a Ripple, la principal empresa que aprovecha XRP para pagos, Fariña espera que para entonces se haya convertido en una empresa multimillonaria o más de la que es a día de hoy y que incluso los gobiernos de todo el mundo puedan llegar a tener una gran adopción en lo que es este proyecto. Dado todos estos casos de utilidad, todos los casos que se quieren llegar a ver expandidos a lo largo de todo el mundo, se prevé que el precio del proyecto pueda acabar pumpeando hasta este rango. En mi caso yo tengo que deciros que sí que es cierto que creo que XRP es como una gema dormida que aún va a acabar subiendo muchísimo más a lo largo del tiempo, pero sí que es cierto que llego a dudar del hecho de decir, vale, el proyecto va a llegar a 500 dólares. Bueno, pues esto no me lo creo, sí que es cierto que confío en que a largo plazo vamos a poder llegar a tener una subida de precios interesantes, pero de ahí a poder llegar a acabar pumpeando de gran medida como para volvernos millonarios, la verdad que no lo veo. Y sobre todo teniendo en cuenta que será como nos ha dicho en los siguientes 5 años, antes de que finalice el año 2030. Además, como vemos, en este caso nos cuenta lo siguiente. En enero Ripple está valorada en alrededor de 11.300 millones de dólares, tras la readquisición de 285 millones de dólares en acciones de inversores y empleados originales. En particular la empresa también contaba con una reserva criptográfica de más de 25.000 millones de dólares en ese mismo momento. Por todo ello y viendo lo que puede llegar a prosperar a lo largo de los siguientes años, han estado prediciendo que el proyecto puede tener un pumpeo interesante. Y hay que reconocer que a día de hoy, como digo, tenemos muchas cosas en mente con XRP, muchos desarrollos que está llegando a realizar Ripple, tanto en lo que viene siendo su parte como Ripple Payments, como procesador de pagos y demás, y por otro lado también en todo lo que viene siendo XRP Letker, que están empezando a albergar a muchísimos otros proyectos. De esta forma al final van a acabar teniendo algo que va a ser histórico, va a ser bastante grande y me creo de verdad que puedan llegar a cambiar todo lo que es el sistema financiero por lo que tanto están trabajando y están luchando. Y en este caso pues confiaría en que, por ejemplo, al ser una gema dormida como creo que es, podríamos llegar a pivotar a estar en unos 5, 7, 8 dólares. Pero todo lo que tenga que ver un precio mucho más elevado que todo ello, me parece algo bastante extraño. Lo que sí que es cierto que ellos son los expertos criptográficos y que básicamente cuando dicen acerca de un precio, una predicción y demás, es porque realmente lo han estado estudiando y porque dándose diferentes puntos prevén de verdad que esto va a llegar hasta este rango de precio. Mientras tanto, a todo ello, Pariña espera que dentro de 5 años XRP obtenga una cobertura más positiva de los principales medios de comunicación como Fortune, WSJ y también de Forbes, los cuales a día de hoy ya han estado hablando en algún que otro momento, pero sí que es cierto que hemos llegado a ver incluso como Forbes ha estado diciendo que XRP era una criptomoneda zombie. Si buscáis en mi canal de YouTube y buscáis seguramente la palabra zombie, o saldría, porque creo que lo pusimos incluso en el mismo título, en donde como vemos nos dicen XRP es una criptomoneda zombie. Forbes describe así a XRP por su penoso desarrollo. Y en este caso, pues podéis echarle un vistacillo para ver exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir y porque directamente están criticando a lo que es esta criptomoneda, aunque no hay que ir mucho más lejos. Hay gente que la lleva holdeando desde hace muchos años, no se ha llevado absolutamente nada de beneficio y a día de hoy están bastante enfadados diciendo que, bueno, pues qué pasa del proyecto, que esto es una locura y que no hay quien consiga sacarle ni un solo beneficio a lo que es el proyecto. Con respecto al precio futuro de XRP, Fariña propuso que los inversores, minoristas y los entusiastas se jactaron de comprar XRP a 500 dólares por moneda. Esto sugiere que prevé que XRP se volverá mucho más valioso para 2029, pero lo que la gente podría considerar una compra de 500 dólares como una ganga. Es decir, como si ahora el precio de XRP siguiésemos confiando en que va a seguir subiendo y nos baja a 0.17, a 0.20 o cositas así, que vemos que es una ganga y que podemos llegar a aprovechar a comprar mucho más. Como vemos, Eduardo Fariña no lo ha estado haciendo todo esto público dentro de un Twitter en el cual lo han estado viendo más de 32.000 personas y que a día de hoy, como vemos, su cuenta le siguen casi 100.000. O sea que estamos hablando de que son cuentas bastante elevadas, bastante grandes y que no es ninguna persona random que ha estado diciendo lo que le ha parecido por intentar conseguir alguna visita o cualquier historia. Como veis, dice, dentro de 5 años veo que XRP será utilizado por gobiernos, bancos y clientes minoristas en todo el mundo. El oro tokenizado en el libro mayor de XRP, Ripple, es una empresa multimillonaria. XRP es la portada de Fortune, de Forbes, del Wall Street Journal, etc. Y tendrán un comercio minorista y maxis que se jatarán de comprar XRP en 500 dólares. Esto es lo que ha estado diciendo públicamente, pero para poder llegar a poder tener un rango de precio similar a todo lo que nos están diciendo desde el precio actual deberíamos de estar subiendo en más de un 105.000%. Es por ello que a día de hoy realmente se hace bastante inviable que podamos llegar a tener un aumento de tal punto. Y también sobre todo porque la capitalización de XRP sería de aproximadamente 50 billones. Teniendo en cuenta de que a día de hoy la capitalización global juntando todas las criptomonedas incluyendo a Bitcoin, estamos hablando que es de 2.27 billones. Así que podemos darnos cuenta del gran pumpeo que deberíamos de tener en todo el mercado criptográfico para llegar hasta estos rangos y que directamente no solo va a subir XRP, sino que tendría que subir todas las criptomonedas. Elevando así a lo mejor a todo lo que es el mercado de criptomonedas en más de 100 billones de dólares. Algo que a día de hoy veo bastante inviable, bastante improbable y que por el momento dudo mucho que llegue a ocurrir. Y sobre todo como se nos dice aquí que será en los siguientes 5 años. Es decir, no nos están pronosticando precios tan elevados ni locuras como decir de, oye, pues mira, vamos a llegar igual, ¿no? A estos 100, 500 dólares o lo que sea. Desde ahora hasta a lo mejor, pues ponle 20 años en adelante. No, nos están diciendo 5 en los cuales sabemos que a lo mejor algún desarrollo, algún Valran y demás tenemos, pero es bastante complicado que el proyecto acabe pumpeando hasta ese punto. Como vemos, otros miembros notables de la comunidad comparten la proyección de Fariña de que XRP se considera barato a 500 dólares. Hace dos meses, el ambicioso defensor de XRP, Barrick, argumentó que muchos en la escena criptográfica verán la compra de 100 a 500 dólares como una ganga en 2033. Así que nos tocará seguir esperando para ver exactamente todo lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que si por un lado estoy en contra de las proyecciones, las cuales no están haciendo y las veo que son bastante excesivas, por otro lado es cierto que confío en que el proyecto a día de hoy es una gema dormida y que si realmente consigue todo lo que están diciendo, todos los proyectos, todo lo que quieren hacer, acaban saliendo con éxito en el mercado, el precio va a acabar pumpeando. No le queda otra, pero sí que es cierto que acabar llegando hasta ese rango de precios es algo muy improbable. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.